A mí no hace máxima velocidad, nos encontramos en el municipio de Tecáman Tecáman que significa boca de piedra Nos permitió TNPL de autos Llegaron unos excelentes autos Así como esta pequeña manchita rosa Que es uno de los mejores autos Llegaron muchísimos autos de muy buen nivel Todos de muy buena calidad Les agradecemos a todos los que nos hayan participado Al fondo se oye el motor de uno de tantos autos que nos acompañaron el día de hoy Les invitamos a que nos vean en Máxima velocidad TNX en Facebook Y Máxima velocidad TNX en YouTube Ya saben, lunes y martes fotos Lleguoles y jueves parte de los videos Y el programa los viernes Que la Máxima velocidad nos acompañe Estamos en Tecáman Gracias